1, 2, 3, 4 4 Y ahí va Y ahí va Va a suceder Me va a llegar Un poco de intranquilidad Y esos momentos de silencio Tienen que existir Y es que hay de sueros que van a atacar Y ahí va Y ahí va No vuelve no es mi credencial Mi identidad Se lleva un tipo armado Y es la primera que cambió Vuelve a molestar Y agorraba el beso A buscarme delicto Y a cacarme de acá Sacarme de acá A mirar dentro de mi cerebro Si puedo pensar ¡Ya puedo! ¡Ya puedo!